Buen día parceros, permiso un parcero de salud, estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión venimos con un pequeño top, un pequeño top que vamos a disfrutar un pequeño top de estos juegos modos para los fanáticos de toda esta saga de todo este estilo de juego, pues sencillo vamos a traer un top de juegos modos para dispositivos Android entonces vamos a traerlo para que ustedes puedan observar, para detallar si de pronto no conocen y quieren jugar, de pronto quieren variar algo distinto a Mobile Legends, algo distinto a Van Glory, algo distinto también a Arena of Valor que son estos juegos como pioneros por decirlo así en el sistema Android pues sencillo parceros, aquí vamos a tener este top de 3 de juegos MOBA que seguro no conoces así que vamos allá Bueno parceros, en nuestra posición 3 vamos a tener este excelentísimo juego MOBA Battlefront Glory que nos trae una gran variedad de juegos que vamos a poder estar en el 1 vs 1, 3 vs 3, 5 vs 3 además de sus distintos coliseos que vamos a tener disponible también podemos contar con una gran cantidad de héroes donde vamos a tener 5 héroes gratuitos para probar semanalmente y así podamos ver la variedad y escoger el que más nos guste en esta partida 5 vs 5 desde ya podemos observar su apartado gráfico que es bastante bueno debemos decirlo su jugabilidad, no le podemos dar de 10 porque tiene pequeños fallos no sé si serán unos grandes saltos de la, pero su jugabilidad no le podríamos dar 10 de 10 en cuanto a su aspecto gráfico podemos ver que la hierba nos va a dar esa parte de invisibilidad podemos ver también en los demás juegos MOBA populares vamos a contar también con bastante, o podemos decir, con 3 habilidades que masiar vamos a tener 3 habilidades para masiar su ulti como en todos los juegos MOBA que vamos a contar que es la habilidad más potente por decirlo así y también vamos a tener estas 2 primeras habilidades para que podamos ir mejorando durante el transcurso del juego también vamos a tener en nuestra interfaz ese botón de retornar a nuestra base que es super esencial y no podría faltar en ningún juego MOBA así que Battle for Glory, un buen juego para divertirnos a montón en nuestros ratos libres continuamos con nuestra segunda posición que la verdad no sabría si también podríamos ponerla tranquilamente en nuestra posición número 1 y tenemos a Age of Arena 2 que nos viene siendo este juego MOBA bastante este lo hicieron, estos asiáticos con este juego quisieron obtener un aspecto bastante anime que la verdad es bastante agradable a la vista porque tiene unas definiciones en sus personajes bastante llamatidas y bien enmarcadas en cuanto a su jugabilidad chicos, está bastante buena es muy fluida, no vamos a tener tantos saltos como en nuestro MOBA anterior vamos a contar con también la hierba que no falta en ningún juego MOBA donde podemos camuflarnos y armar unas buenas trampas a nuestros rivales también contamos con 3 habilidades por maciar vamos a tener nuestra ulti como es ya habitual en todo juego MOBA tiene gran variedad de héroes, su combinación va a ser bastante espectacular con este héroe que tenemos en el gameplay podemos armar una buena variedad de combos la verdad es que es fenomenal, no se si con nosotros también podamos armar este combo como se puede armar con este héroe pero la verdad chicos me ha gustado y bastante me ha gustado y bastante este héroe por su variedad de combos puedes combinar las habilidades de manera repetitiva y se puede llegar a armar una buena skill su jungla es muy muy atractiva, bastante variedad los monstruos de la jungla son bastante llamativos y son muy curiosos su diseño es bastante espectacular así que te vas a divertir jungleando chicos porque vas a encontrarte con los pinches monstruos extraños ahí dentro de la jungla buen momento, buen rato para farmear mientras vas mateando tus habilidades en este juego no podemos dejar atrás y no podemos recalcar esos efectos visuales que tiene al momento de matar los niños, al momento de atacar con los héroes los niños podemos decirle así pues no tiene un aspecto que como que encajara con el juego pero es pasable, es pasable porque tiene un buen aspecto gráfico y nos vamos a poder divertir luchando y viendo todos estos efectos al momento de combatir, dar golpes y todo lo demás así que chicos no duden en descargarse Ace of Arena 2 y en nuestra primera posición, nuestro pilar y un puesto bastante peleado con Ace of Arena 2 tenemos a Miles Super Go chicos, este juego MOBA es bastante llamativo y estos asiáticos no dejando su esencia no han querido hacer este juego estilo manga que también tiene mucha variedad en 1 vs 1, 3 vs 3 y 5 vs 5 como lo podemos ver en este gameplay vamos a ver un apartado gráfico muy atractivo, bastante llamativo y gustoso a la vista no nos vamos a liar mucho con su jugabilidad porque es buena bastante fluido, no vamos a notar esos grandes saltos que nos va a dar como en nuestro primer juego que les mostramos pero si es bastante llamativo la hierba si nos queda un poquillo atrás pero vale la pena vale la pena porque su jugabilidad, sus efectos en el momento de golpear de atacarlos en birros y su gran variedad porque esta nos trae bastante variedad en el momento de lo que es la jugabilidad vamos a tener torretas que vamos a poder poner en común lo estamos observando también vamos a tener 3 o podríamos decir 3 y medio de habilidades que demasiado porque vamos a tener una habilidad eso es según el héroe que tengamos chicos una habilidad oculta que va a ser activada cuando activemos nuestra ulti son los monstruos de jungla chicos pero bastante llamativo nuestra posición número uno es muy buena bastante divertido chicos si no estuvieran en este idioma viciaríamos a full con ellos pero en el momento lo vamos a jugar momentáneamente para divertirnos y entretenernos podemos ver que su apartado gráfico es muy bueno en notar con facilidad muchos esbirros, muchas torretas por destruir mucha aventura por destruir en este juego así que si quieres variar, quieres tener otras alternativas para estos juegos convencionales aquí te presento este grandísimo juego mire supergo para que no puedas descargar y puedas hacerte unas buenas bueno barcelos y estos han sido nuestro top 3 de juegos mobile que espero que les haya gustado bastante estos estilo manga, estilo anime bastante, bastante chulos muy, muy chulos pero créanme que si esto lo estuvieran así en este idioma asiático la verdad que viciaría un poquillo más con estos 3 juegos pero la verdad que están bastante buenos así que los pueden jugar más o menos conocemos lo que son los interfaces de los juegos mobile así que por eso se nos facilita jugarlo así que bueno barcelos no olvides dejar tu like si te ha gustado si quieres que le hagamos un top diferente o algo más amplio de estos juegos mobile pues simplemente nos los dejas en los comentarios y nos vemos en el próximo video bye barcelos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video